Saludos a todos los compañeros y compañeras docentes, hoy 5 de febrero. Tal cual pues le habíamos anunciado la audiencia de acusación hacia el profesor Juan José de la Lasta, mi persona, en ese proceso de persecución del Ministerio Público, a raíz de que las personas que han secuestrado la administración de la Asociación de Nueva Veragüenses, nos han acusado de un delito que no hemos cometido. Hoy acudimos con nuestra representación legal con nuestro abogado, el licenciado Octavio Ochoa, pero la audiencia ha sido reprogramada para el 5 de julio, siempre nosotros dándole la cara. Somos dirigentes responsables y daremos la cara siempre ante las diversas situaciones, pero seguiremos denunciando la corrupción de instituciones del Estado que se prestan para perseguir a la dirigencia que es luchadora ante la transparencia y contra la corrupción. Mi nombre es Octavio Ochoa Guillén, yo soy abogado penalista de muchos años de experiencia. He tenido casos como estos y otros casos similares. Miren, en realidad, este tipo de casos no es un delito. Hay ya jurisprudencia de la Corte, de la Sala Penal de Panamá, que ha sentado precedentes jurídicos, que en estos casos no existe delito. No debo explicar con mayores detalles, pero basta que le diga que este no es una figura delictiva. Hace tiempo se procedió en el legislador a la destipificación y a la despenalización con la ley 14 del año 2008. Allí cambió la figura jurídica de lo que antes era delito. Ya dejó de ser delito. Así que yo no entiendo tampoco cómo van a acusar al Ministerio Público, a estos educadores, a estos compañeros que están aquí conmigo, que están luchando por adecentar un país para que sea más serio, para que el país sea más honrado, más honesto y tenga mejores hombres, como hacía Sócrates en su tiempo. Y lo acusa Melito, Anito Ilicón, que le costó la muerte a tomar a la circunstancia porque iría educar a la población de Grecia en ese tiempo. Ahora estamos parecidos. Estos grupos de luchadores que quieren ver agua, que sea más decente, honesta y que los funcionarios sean correctos, ahora resulta que el que lucha a favor de la decencia es el que lo van a condenar. Ahora, yo realmente no entiendo la figura del Ministerio Público. Además, el que se mete en estos tipos, en política, o se mete, tiene que saber que tiene que tenerse las consecuencias, que puede ser criticado, que sus actuaciones van a ser sujetas al cuestionamiento público.